Definitivamente esto es lo más extremo que yo le he hecho a mis uñas. Cuatro uñas diferentes en un solo día. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, les cuento que les traigo un reto que me moría de ganas de compartir con ustedes porque fue toda una experiencia grabarlo. Y es que hace unas semanas, yo no sé si recuerdan, que yo les subí un video aquí a mi canal en donde les pedí a youtubers que me diseñaran o que me dibujaran un look de maquillaje para yo intentar recrearlo en mi rostro con maquillaje. Fue súper divertido, ¿verdad? Me encantó. Entonces, para el video del día de hoy, se me ocurrió que sería buenísimo hacer algo muy parecido pero esta vez en mis uñas y les pedí por Instagram a ustedes que me enviaran los diseños. De verdad, recibí unos diseños súper locos, súper extremos, súper únicos. Entonces, si ustedes de pronto no se quieren perder la próxima vez que hagamos esto, si quieren participar la próxima vez que hagamos algo así, no olviden seguirme en mi Instagram que yo por allá siempre les estoy compartiendo de mi día a día, contándoles cuando estoy haciendo este tipo de videos y así. Entonces, pues, por allá en mi Instagram los voy a esperar. Y antes de empezar, querían las gracias a todas las personas que tomaron el tiempo de enviarme sus diseños. De verdad, muchísimas gracias. Si yo pudiera incluirlos todos, créanme que lo haría, pero bueno, me enviaron más de mil diseños. Entonces, pues al final únicamente elegí cuatro que voy a estar haciendo y compartiendo con ustedes el día de hoy. De todas maneras, déjenme saber si les gustaría ver una parte de dos. Y si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de mis videos o si aún no te has suscrito a mi canal, quería invitarte súper rápido a que lo hagas. En la parte de abajo vas a poder encontrar un botón, es completamente gratis. Así está bonito esta familia, no perderte ninguno, 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 ninguno de los videos que yo subo. Y sí, empecemos entonces. Cuando les pedí que me vieran las fotos para hacer este video, yo les conté que yo sentía que este no era tanto un reto para mí, sino un reto para la persona que se animara a hacerme las uñas. Porque yo simplemente iba a tener que ir al lugar, poner mis manos y ya, estar ahí pues tranquila. Pero esta persona sí iba a tener que poner pues todo su esfuerzo para intentar replicar las ideas que ustedes enviaron en mis uñas. Entonces puse en contacto con Valentina, que es una nail artist de aquí de Medellín, que se especializa en nail art y cuidado de las uñas. Lo que me pareció perfecto entonces para poder reclarar los looks y también pues cuidar mis uñas súper bien. Entonces cuando ya elegimos los cuatro diseños que íbamos a hacer, ella los organizó en un orden estratégico para que únicamente tuviéramos que aplicar acrílico en las uñas una vez y ya pues jugáramos con los colores y los diferentes diseños que íbamos a hacer. Así que pues, eso hicimos para cuidar mis uñas. Así que empezamos entonces con las primeras uñas, que son estas que están acá. Me las envió Maffer31, aquí en Abajo09, perdón quería decir bien el usuario, que son unas uñas en forma de corazón con algunas figuras y algunos diseños en la parte de adentro. Así que yo llegué y lo primero que hicieron fue empezar a retirar el esmalte que traía puesto con un poco de algodón y removedor. Después empezaron a limarlas para que quedaran muy corticas. Bueno, la verdad es que ya estaban muy corticas de por sí, pero creo que lo que querían era como empezar a definir un poco pues la forma para que estuvieran corticas con una buena forma. El siguiente paso fue entonces aplicar un poco de removedor de cutícula. Después empezaron entonces a retirar la cutícula, a retirar los cueritos, chun, chun, chun. El siguiente paso fue entonces pasar a aplicar una base para el esmalte semipermanente. Esto me pareció muy curioso porque pensé que me iban a poner uñas acrílicas, pero pues nada, ya dijo que las iba a dejar así corticas naturales y yo... ¿Ok? Así que aplicaron el esmalte y después... Cuéntenme en los comentarios si ya saben qué significa este pequeño baile. Aquí empezamos entonces con la magia de la decoración. Y empezaron a aplicarme un esmalte robo entonces en todas las uñas. Pintar con esmalte semipermanente para este reto fue lo mejor porque nos ahorró muchísimo tiempo. O sea, ¿ustedes se imaginan si tuviéramos que esperar a que las uñas se secaran con esmalte tradicional? Yo hubiera estado ahí dos horas más tarde. Cuarenta horas más tarde. Sesenta años más tarde. Pero bueno, no fue así porque pues este esmalte se ve casi súper rápido. Así que como les digo, nos ahorró muchísimo tiempo. Entonces les enseñó que me hizo Maffer. Yo aquí siendo Maffer como si fuéramos pues mejores amigos de toda la vida. Pero es que pues yo siento que ustedes son mis mejores amigos de toda la vida. Entonces como les estaba diciendo, es en forma de corazón. Las uñas son en forma de corazón. Así que Valentina, para poder intentar recrear esto, lo que hizo fue hacer las formas de corazón aparte con un poco de acrílico para ya después pegarlas encima de mis uñas. Entonces ella en total hizo cinco corazones porque pues un corazón para cada uña de la mano. Y una vez estaban completamente secos, los despegó del papel y pasó entonces a pegarlos en mis uñas. Cuando ya estaban en su lugar, lo siguiente que hicieron fue aplicar entonces una capa de brillo. Y mano a la luz. Y aquí el siguiente paso fue mi favorito porque ella empezó a recrear en cada uña los diseños que Maffer había dibujado entonces en las uñas que ella hizo. Así que el pelo hizo entonces un gatito. En la tercera, por ejemplo, dibujó una boca azul. En la otra hizo la forma de un ojo. Y aquí ella tomó un poco de verde, morado y amarillo para empezar entonces a agregar algunos detalles. Por ejemplo, los detalles alrededor del corazón, los detalles del ojo, el rostro del gatito. Para terminar entonces, aplicó una capa de brillo. Y con eso terminamos el primer diseño. El siguiente diseño lo hizo Josefa Urizar. Espero que esté diciendo bien los nombres. Ella lo que hizo fue una combinación de colores que tenía un moñito en una uña y corazones en las otras uñas. Así que, pues, para este diseño empezamos entonces con la otra mano donde aún no me habían hecho nada. Y así que lo primero que hicieron fue exactamente lo mismo que en la mano anterior. Retiraron entonces lo que traía puesto. Así que aplicaron un deshidratante que es base para el acrílico. Y empezaron entonces poniendo el molde en el dedo. Y por supuesto, dando entonces el arbo adecuado. Cuando los uñas estaban secas completamente, el siguiente paso fue entonces empezar a animarlas para definir la forma muy bien. Después podemos retirar los cueritos, chun, chun, chun. Aplicaron alcohol en las uñas. Y con este paso entonces toda la parte buena, que es la parte de empezar a replicar los diseños en las uñas. Ella interpretó los puntitos como un degradé entre cada color. Así que el primer tono que aplicó en la parte de abajo de las uñas fue un tono azul. Luego pasó a hacer una pequeña franja amarilla. El siguiente paso fue el naranjado. Aquí todo vio muy bien, todo en orden. Después aplicaron un poco de fucsia. Y el último color fue el rojo. Y yo aquí estaba como, realmente esto parece un degradado, pero me va sorprendiendo esta mujer porque sacó una brocha, que por supuesto era una brocha de sirena porque todas las nail artists tienen esa brocha, y empezó entonces a difuminar cuidadosamente los colores. Difuminar no, creando un degradado que creo que es la palabra adecuada para describir lo que ella estaba haciendo en mis uñas. Obviamente hizo esto entonces en todas las uñas. Y luego pasó a hacer una segunda capa para que los colores se vieran más intensos. Entonces empezó con el azul. Luego aplicó el amarillo. Después el naranja. El fucsia. Y por último el rojo. Para terminar de pintar las uñas me aplicó una capa de brillo. Y ya podemos entonces hacer los accesorios. En la foto Josefa dibujó un pequeño moñito, entonces Valentina lo recreó usando acrílico. Lo pegó entonces a la uña y le agregó un pequeño diamante en el centro. Y para agregar los corazones, no sé si logra notar muy bien, pero el dibujo ella los incluyó ya en la mano. Así que Valentina lo que hizo para pegarlos en la mano fue aplicar un poquito de esmalte tradicional transparente para poderlos pegar así suavemente y que no quedaran pues muy muy adheridos porque esto únicamente era para el video. Ya en cinco segundos le íbamos a tener que quitar. Entonces pues es perfecto para que los corazones se quedaran ahí. Y con eso entonces terminamos las uñas. Para el diseño número tres, el encargado fue Maxi Madruga, que me envió esta foto. Muchas cosas están pasando en cada una de las uñas. Además, cada uña me llamó muchísimo la atención, entonces obviamente teníamos que recrearlo porque pues como ven, muchas cosas están pasando y eso de verdad me gustó muchísimo. Y estoy muy emocionada porque van a poder ver qué es lo que pasa con mis uñas después de grabar un video así, que es una pregunta que siempre me hacen. Entonces como en la mano izquierda ya habíamos hecho el diseño de los corazones, pues empezaron entonces retirando lo que ya me habían puesto. Y como en esta mano aún no había andado largo con acrílico, pues pasaron entonces a ponerme el molde y ya pues a poner entonces el acrílico. Cuando ya los uñas estaban completamente secas, esto se demora como entre cinco y ocho minutos, ya pasaron entonces a retirar los moldes y a pulir la forma con ayuda de una lima. Entonces para hacer este diseño fue necesario hacer aparte unos de los accesorios, que fueron los accesorios de la mariposa, porque como ven, él dibujó una mariposa súper brillante. Entonces Valentina lo que hizo fue tomar un poco de acrílico, así como había hecho para los corazones, que lo hizo aparte. Entonces hizo la forma pues de una mariposa, le agregó unas piedras para que se viera así súper exagerado. Entonces ya para el diseño empezó entonces a pintar las uñas menos en el dedo meñique y en el índice. Para intentar recrear el look holográfico que él hizo en el índice, lo que hicieron fue tomar un poco de papel brillante y lo arrugaron súper súper bien. Me lo pusieron encima de la uña, lo midieron para que quedara exactamente el mismo tamaño de mi uña y ya después para pegarlo a la uña pusieron un poco de esmalte, yo puse la mano en la luz y eso ya se secó y quedó adherido completamente a la uña. Aquí ya empezó a sacar muchos colores como amarillo, verde, azul, para poder entonces replicar lo que él había hecho en el dedo meñique, así que ya empezó a dibujar pues las diferentes formas. Y antes de ponerme la mano en la luz para que lo que me hicieron el dedo meñique ese de cara pasaron a tratar de pegarme la mariposa. Aquí no logré grabar muy bien porque eran varias manos que están ayudando porque nos tocó acomodar la lámpara de una manera un poco extraña, pero pues nada, lo que utilizaron para pegarlo fue un gel especial que requería de la luz, así que lo tuve ahí un ratico y ya pues eso se secó completamente. El siguiente dedo fue el de la mitad donde agregaron las letras L y M que Maxi había agregado en su dibujo. Y para el dedo gordo pusieron mini mariposas con ayuda de gel. Mano en la luz para que eso se secara. Y el dedo meñique como en el dibujo se veía súper súper brillante, aquí lo que ella hizo fue agregar entonces un poco de pigmento con ayuda de su dedo. Y con eso terminamos el diseño número 3. Y ya para el último diseño la encargada fue que me envió toda una obra de arte. Yo de verdad no imagino ella cuánto se demoró dibujando esto en la imagen para enviármelo a mí. Y luego para que intentáramos recrear eso en mis uñas, déjenme decirles que fue toda una experiencia. Así que empezaron retirando lo que me habían hecho en el diseño anterior porque la forma que ella eligió fue una forma muy muy parecida a la forma del diseño anterior, que fue una forma redonda. Entonces aprovechamos la mano, retiraron todo súper bien. Para estas uñas de todas maneras pulieron un poco en la parte de arriba con la ayuda de la lima. Lo siguiente que hicieron fue aplicar una base en las uñas. Y eso pusieron un tono beige como blanco de fondo. De este color en total aplicaron dos capas. Y aquí la verdad siento que no tengo mucho para explicarles. Creo que la mejor manera de resumir lo que empezó a pasar en mis dedos es que empezaron a hacer cinco mini obras de arte en cada uña, literalmente. Ella empezó a replicar el agua entonces agregando un poco de azul con detalles. En algunos pasó a agregar un poco de amarillo para replicar el sol. También puso algunas nubes. Y como les dije, cada uña era una mini obra de arte con su historia. El meñique, por ejemplo, hizo como un dibujo de una isla acompañado de una sombrilla. En este siguiente dedo, literal, dibujó un delfín saltando. En el dedo de la mitad hizo una palmera. En el índice, este definitivamente fue mi favorito. Hizo una mini persona. Aquí afortunadamente yo tenía el trípode. Entonces les juro que yo puse el celular a grabar y estuve todo el tiempo así como tratando de mirar lo que ella me estaba haciendo porque yo estaba fascinada. O sea, es que... No, no. Ustedes aquí en el video pueden ver cómo se ve increíble que alguien pinte una mini obra de arte en una mini uña. Y ya empezó a agregar entonces todo tipo de detalles. Y cuando digo detalles me refiero a detalles. O sea, ella agregó incluso mini pajaritos volando. En otra hizo una mini banderita con un barco. Y bueno, ya para terminar entonces en todas las uñas se agregó una capa de brillo. Así es. Porque definitivamente esto es lo más extremo que yo le he hecho a mis uñas. O sea, cuatro uñas diferentes en un solo día. Fue una locura, pero de verdad a mí me encantó porque todos los diseños fueron muy diferentes. Y obviamente me gustó muchísimo porque fueron diseños que ustedes mismos dibujaron para mí. Entonces me encantó, me encantó y me hizo súper feliz. Quiero que en este momento le pongan pausa a este video. Vayan a seguirme en Instagram. Me dejen un comentario en la última foto que subí diciéndome cuáles fueron sus uñas favoritas. Yo voy a estar súper pendiente. Siguiendo a los que me cuenten que vienen de aquí del video. Y antes de irme quería invitarnos a que vayan a seguir a Valentina porque definitivamente sin el talento de ella este video no hubiera sido posible. Aquí les voy a dejar el usuario del spa de ella que es un lugar hermoso. Ya les había mencionado hace poquito en un video. Pero si están aquí en Medellín o si tienen la oportunidad de venir a Medellín deberían de verdad visitar este lugar porque pues nada, así como ella hace las uñas hacen las uñas allá en su spa y de verdad el talento es una cosa absurda y yo creo que ustedes pudieron darte cuenta de eso. Pero bueno, ustedes saben que yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo quiero que ustedes mismos me cuenten en los comentarios todo, todo lo que piensen. Y hasta aquí entonces el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si fue así recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Y recuerden que si ustedes quieren que yo le like a sus fotos o a sus tweets lo único, lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones de aquí a YouTube mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales así vamos a poder conectar y conocerlos mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!